Bueno, vamos ahora con esta otra información. Una mujer identificada como Yuleni N., de 29 años de edad, fue detenida tras agredir física y verbalmente a una maestra en el Jardín de Niños, Marta Amalia Strafon, está ubicado en la colonia El Manantial. Esto ocurrió luego de que esta persona llegara interrumpiendo las clases en este preescolar y confrontó a la maestra por una solicitud, escuche, por una solicitud que envió la maestra supuestamente a su esposo, al esposo de esta mujer que agredió a la maestra, en redes sociales. Acto seguido, la mujer la golpeó en el rostro con el puño cerrado y provocó que la docente cayera al suelo y se golpeara en el costado con unos muebles. Ahí acudieron oficiales de la policía municipal para atender el caso y esta persona está detenida y estaría enfrentando algunas acusaciones por lesiones que van a tardar menos de 15 días en sanar y que no representan un riesgo para la vida. En este caso, le digo, esta persona fue detenida por agredir a la maestra porque supuestamente la maestra envió una solicitud de amistad al esposo de la mujer detenida.